El Padre Pablino Villalba 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 La hinchada de un equipo empieza a rezar La hinchada de otro equipo empieza a rezar Y ahí donde está Dios, ¿verdad? ¿Quién le va a escuchar más, verdad? Claro, claro Porque si es por número, bueno, Brasil tiene que ganar siempre Todos los campeonatos, ¿verdad? Este vive Porque millones y millones de creyentes que están rezando cuando juegan, ¿verdad? Claro Pero ahí vemos, ¿verdad? Y me pareció interesante remarcar algo muy importante dentro de la etología católica Que es una frase, una idea de santo tomada aquí, ¿verdad? Sí Que la gracia presupone la naturaleza Claro De juguacuajinos ya, ¿verdad? De juguacuajinos Es como que, como la famosa frase, a Dios rogando y con el pie chutando, ¿verdad? Sí, claro Medio así, ¿verdad? Claro En qué sentido ayuda, ¿verdad? La parte espiritual en la vida de un jugador, de un atleta, ¿verdad? En el sentido de que Dios, a través de la oración, te puede dar fuerza espiritual, ¿verdad? Protección, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Ver a los jugadores que se persignan, que hacen un nombre del Padre antes de entrar en la cancha, que rezan, ¿verdad? No es que Dios va a hacer inclinarse la balanza por un equipo, ¿verdad? O por otro Claro Sino que Dios ya nos ha dado las capacidades necesarias, ¿verdad? Las capacidades humanas, los talentos, ¿verdad? Y en definitiva, al final, ¿verdad? El que gane el mejor, ¿verdad? Pero el elemento espiritual en que ayuda, como he dicho En darle al jugador esa fuerza espiritual Esa paz interior que armonice, ¿verdad? Lo físico con lo psíquico Y que también le proteja de todo incidente o accidente, ¿verdad? No, grato, durante el transcurso del partido Claro Entonces, en ese nivel está el aporte, ¿verdad? Que puede dar la religiosidad en el transcurso de un partido Claro Pero es como he dicho en el pequeño cuento que conté, ¿verdad? Sí, sí, sí Que Jesús ahí está disfrutando Disfrutando con los que ganan Y consolando a los que pierden, ¿verdad? Porque Él está con todo, ¿verdad? Claro No solamente con los que ganan, ¿verdad? Claro, claro Pero eso me hace acordar también para ahí Pero eso es de Cachique Cachique voy ahí, ¿verdad? otra cosa y aquí visto en una partecita cuando habla también de jesús y el fútbol si es suya hablar algo de los discípulos de los amigos de jesús baby oveja jesús y el fútbol y en ese ítem más bien lo que he realizado fue es un paralelismo una analogía porque jesús formó también su equipo ahora sus 12 apóstoles después de rezar toda una noche al día siguiente como cuenta uno de los evangelios elige ahora a uno de a 12 de entre muchos discípulos que tenía elige a la selección de muchos solamente hay diferencia que el fútbol 11 verdad en realidad jesús eligió a 12 pero también escrito en el libro verdad que jugadas metió gol en contra y le dieron tarjeta roja ahora entonces yo lo que hice en ese punto en ese apartado es analizar el tema del liderazgo que tuvo jesús verá con ese grupo de apóstoles y es un liderazgo positivo que se puede implementar en todos los niveles y principalmente también en el nivel deportivo ahora en el ámbito del técnico de los jugadores verdad que debes como debe ser el líder como debe ser un técnico verdad y qué era lo que hacía jesús jesús combinaba para la autoridad con la amistad verdad porque si uno se excede en la autoridad ahora siempre viene el autoritarismo bueno y si uno se excede en el tema de la amistad ahí ya nos familiarizamos tanto que ya perdemos incluso el sentido del respeto verdad es como que en la familia claro que el trato entre papá e hijo a veces se vuelve muy muy fraternal ya y se pierde parece es esa figura de autoridad paternal verdad y siempre tiene que haber ese sentido respeto ahora entonces jesús combinó bien la autoridad con la amistad fue mostraba siempre una autoridad frente a ellos pero también le daba a entender que eran amigos suyos verdad entonces para que un equipo de fútbol funciones tiene que haber justamente una autoridad marcada por un líder pero también tiene que haber ese ámbito de amistad verdad donde haga que el otro sea importante y responda verdad en los momentos importantes entonces va a ir la capitana o sea dentro del mismo equipo ahora o sea como un líder y ese sería como el aparte del técnico un líder motivador fuera porque uno de los ítems también que yo desarrollo es una receta para que un equipo triunfe en uno de los ítems verdad receta para que un equipo triunfe necesita buenos jugadores se necesita buenos jugadores se necesita dinero inversión verdad porque sabemos que depende mucho de la parte monetaria también pero también remarco algo importante la presencia de un líder motivador para la capitana como un mariscal en una guerra y pongo a colación para la experiencia de la selección paraguaya en el 98 quien era el líder motivador ahí verán josé luichi la verdad entonces él el que motivaba verdad desde su posición de arquero verdad y le esa motivación él transmitía a los demás jugadores y hacía que los otros jugadores pongan todo el empeño y todo todo el esfuerzo necesario y la garra que necesitaban para seguir avanzando verdad porque tiene que haber aparte del técnico un líder en ese sentido y en la selección argentina del 86 verá estaba maradona para su talento y por su liderazgo entonces el líder motivador es importante y ahora mismo vemos que en la selección paraguaya haciendo una autocrítica en cuanto a eso eso es lo que está faltando un líder que marque la diferencia y que impulsa y que lleve el timón del barco verdad claro y el último líder gran líder que hemos tenido lastimosamente le pasó esa desgracia que era salvador cabaña incluso en uno de los comerciales que él hizo él hacía de mariscal en serio entonces como el fútbol como yo también explico en los primeros apartados el fútbol se ve como una guerra y claro claro las que se usa en la en el fútbol es bélico bueno claro ataque defensa a estrategia interés habitan es como una guerra y por eso alguna guerra legal sí 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 es como y ahí es y porque justamente apasiona verdad porque justamente tiene relación con la vida del hombre nosotros el paraguayo famoso vuelve a decir qué tal cómo está luchando se lleva entonces la lucha es una verdad en la vida del hombre porque desde que nacemos tenemos que luchar ver a la lucha para no dejarnos vencer por las enfermedades por las dificultades por los problemas y ahí también remarco un filósofo muy importante griego presocrático heráclito y heráclito decía que la guerra es la madre de todas las cosas de todo el movimiento entonces porque justamente nos gusta tanto el fútbol porque refleja nuestra lucha refleja nuestra batalla interiores verdad que en esos jugadores yo me veo reflejado y cuando mete un gol es un triunfo también para mí porque es una victoria que hace que yo vaya superando esos obstáculos que se van presentando en mi vida muy bien vamos a seguir entonces hablando aquí con el paipablino ahora vamos concluyendo por el día de hoy pero vamos a continuar esto porque es muy interesante y esto último por ejemplo en la lucha al batallar en el fútbol entonces significa también eso volvemos enseguida con más nián de ya rañé